Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Luis Delgado Para hacerte la invitación a que nos acompañes este lunes 5 de noviembre Al programa Orejas y Videos a Toda M En donde tendremos los mejores videos de todos los géneros musicales Además tendremos entrevistas con personalidades de la región sur del Estado de México Orejas y Videos a Toda M de 8 a 10 de la noche Te espero a través de tu canal 80 de MaxiCable Ahí nos vemos 5 de noviembre Orejas y Videos a Toda M Tú que eres tú, solo tú Mis pasos te siguen desde el norte al sur Desde el cielo me caíste Con tu amor todo es posible Ahí nos vemos 5 de noviembre Ahí nos vemos 5 de noviembre Ahí nos vemos 5 de noviembre ¡Suscríbete!